hola chicos vamos a hacer un make up que me han dicho que hiciera el make up va a ser en plan como azul y así y vamos a empezar pues ya para pintarnos para maquillarnos cuatro brochitas vamos a empezar un uso las cositas lo utilizo un momento de buscar listo estamos con esto maquillajes en plan azules también para pintarnos las cejas vale voy a utilizar este que me regalaron en 2018 en una promoción así y vamos a utilizar este para contorno es que no tengo muchas cositas aquí no tengo un poquito de azul bueno empezamos primero típico no base 3 2 1 1 3 quiero decir y con la brocha que es vamos a quitarnos en los ojos yo siempre con el espejo porque si no lo veo vale vamos a ver vamos a echarnos nos damos toquecitos vamos a empezar con los ojos voy a intentar hablar con un asbs porque es parecido a lo que queríais algunos también vale así que asbs así que nada te di que da toquecitos por todos los lados vale vale listo vale listo vamos a darnos el control vale listo vale listo vale listo vale listo un toquecitos también vale más o menos ahora vamos a darnos lo de las cejas a ver bueno muy lista yo con esto con lo de Sheena ahora si un momento vale seguimos más o menos nos hemos echado vale vamos a limpiar un poquito esto y vamos a hacer lo mismo en el otro lado así que nada seguimos esto es así vale vamos a dar unos toquecitos vale bueno más o menos vamos a perfeccionarlo más o menos a ver vale vale más o menos tal que así vale o sea no puedo hacer lo mejor vale chicos ahora vamos a echarnos el para que veáis como queda vale más o menos vale más o menos para cerrar lo mismo vale más o menos vale más o menos vale más o menos va a quedar lo mismo en el otro lado ahora si quedaría con el ojo vale perfecto vale, vamos a echarnos este libre vale el rimel para que se nos vea bien las pestañitas bueno dj 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 vale ahora vamos a echarnos colorete el brillo azul del siglo vale vale, listo ahora sí vamos a echarnos un poco de polvo de colorete vale vale, bien vale, vale vamos a quitarnos el sobrante vale 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 vamos a echarnos ahora polvitos vale vale y ahora por último vamos a hacernos la raíz del ojo que ha hecho vale voy a utilizar el espejo para hacer lo mejor pero es así lo voy a hacer en otro lado en otro lado en otro lado en otro lado Un momento No me gusta Vale, como que te quedo Que casi Que casi Que casi Que casi Que casi Así Espero que os guste Y esta otra Vamos a pinarnos Un poco de sombra Un poco de sombra